La contención aquí es fatal, carísima también, muy cara, muy poco tiempo, para mucho dinero y es muy mala, muy mala. Una hora por el estado son 12 OUC, a particular son 13 OUC. ¿Cómo funciona Internet aquí? ¿Es Wi-Fi? Wi-Fi. ¿Tiene que cadastrar? Compras la tarjeta por Eteiza o por fuera, que ya te digo que están carísimas, son 3 dólares por aquí, una hora nada más y la conexión es lenta también, no es rápida. Aquí en esta plaza o en la calle, en Boulevard. En 23. En la calle 23. En rampa. En toda la calle. En rampa. En rampa. En rampa nada más. Es decir que en algunos lugares, en pocos lugares, pero es igual en todos lados, es lenta, cara y mucho trabajo pasamos para conectarnos. ¿Cuánto tiempo tiene ese Wi-Fi aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que está? Sí, hace que está. ¿Busca la privada? Hace dos semanas por ahí. ¿Dos semanas? Sí. Hace dos semanas que pusieron ya la Wi-Fi. ¿Y mucha gente? ¿Mucha gente hasta esta hora? Sí, hasta ahora, sí. ¿Y todo el día? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta el amanecer? ¿Hasta el amanecer? Sí. ¿Y en las casas no tiene? No, en las casas no. Solamente aquí. Solamente aquí. ¿Y antes era solo en el hotel? Sí, antes era en el hotel. ¿Zaratoa o el hotel Vedado? En varios hoteles. ¿Solo acá? Solo hoteles, sí. Ahora fue que pusieron eso de Texas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tiene eso? No sé. Bueno, pensamos que sea por las negociaciones que se están haciendo entre Cuba y Estados Unidos. Sí. Esperemos que sea eso para que nos traiga buenos resultados. ¿Tienes esperanzas con la apertura? Sí, sí. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. Esperemos, esperemos que sea por eso. Para seguir mejorando. Sí, para seguir mejorando. Donde no tienen que pagar tanto por Internet ni por varios servicios que todavía son... ¿En qué tipo de site usted acesa en Internet? ¿Facebook? ¿Youtube? Facebook. Mayormente Facebook. ¿Solo Facebook? ¿Remelio? ¿Coreo electrónico? Correo electrónico. ¿Solo no vídeos, no filmes, downloads? No, no. Nos dedicamos más tiempo a hablar con amistades y familiares que están en otro país para... ¿Por otro país? Sí, por el Facebook o por Whatsapp, por otra... Mayormente lo que más hacemos es conversar. Casi no... No hacemos otra cosa. Ni buscamos YouTube, ni Facebook, nada. No importa lo que... Ni lo que pague, ni lo que busque, ni lo que tenga en la conexión. Todo es lento. No, esto... Esto realmente es una buena opción que el Estado nos dio a nosotros. La evolución, sí. Pero realmente está muy caro porque la mayoría de nosotros estudiamos y dos pesos la hora. Solamente tú te metes aquí cuatro horas y son la mitad del salario de los padres nosotros. Yo pienso que hay que bajarle el precio a eso. No sé, ponerle un dólar, 20 CUC, 20 pesos en moneda nacional la hora, para que uno más o menos pueda desembolverse. ¿No tienes censura en el site? No, no, no. No tienes censura. Puedes buscar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes buscar. ¿Porno? ¿Porno? Sí, sí, sí. También, también. ¿Y una página? Sí, una página aquí. Yo soy el primero que busca eso. Yo soy el primero, donde tú quieras buscar ahora. Yo soy el primero que tiene la luz quefale a que Margaretamientos. Yo soy el primero, yo soy el primero que tenemos ahí. Gente, me sí. Tú tal. Tú tal. Sí. Puedo hacerlo por hacer. Te te crem ese éste. Aunque puedas ver買 SR2 que laisserás a ti y las plazes, es lo que somos máslimos y ya. Mo Cin porque uno. Ya no ya tiene un intenso y solito. Gracias.